Bueno, ya lo sabemos, el proceso de pedir una licencia de conducir en Illinois puede parecer sencillo, pero toma tiempo finalizarlo. Sobre todo si es la primera vez que se va a obtener una identificación para manejar aquí en Estados Unidos. Con el nuevo programa Skip the Line, implementado por la Secretaría de Estado en Illinois, las personas deben sí o sí solicitar una cita en línea, esto es a través de Internet, o de manera telefónica para poder acudir a una de las oficinas del DMV y hacer algunos trámites, como por ejemplo pedir licencias de manejar. Y para las personas que quieren obtener una licencia de conducir por primera vez en Illinois, pueden seguir las siguientes recomendaciones por parte de la Secretaría del Estado de Illinois. Antes que nada de acudir a una de las oficinas del DMV en Illinois, se recomienda hacer una cita por medio de la página de Internet, ilsos.gov, o puede llamar a ese número que ve en pantalla, 844-817-4649, para programarla una vez que ya se tiene la cita para el examen de conducir, pues usted de manejo y escrito puede ir a esa... la recomendación es que vaya a esa oficina y haga su cita. Atención, entonces estamos dando estas cuestiones importantes para poder obtener todas las recomendaciones si usted pueda salir de este lugar. Algunos de los documentos que se aceptan para obtener la licencia de conducir en Illinois son tarjeta de identificación de Illinois, su pasaporte, tarjeta de residencia permanente o autorización de empleo, entre otros tipos de documentos. Pero mucha atención, para tener más información, no dude en visitar nuestro portal de Internet, telemundochicago.com, utilizando la palabra clave, licencias de conducir en Illinois.